Empezamos entonces, hoy tenemos a Carlos que nos viene visitando desde Madrid, es una suerte poder contar con él, sobre todo que se haya acordado de nosotros y que venga aprovechando que ha venido esta semana a pasar unos días a Galicia, pues se haya acordado de nosotros para venir aquí. Nos va a hablar hoy de Jamstack y de la generación de sitios estáticos con javascript. Pongo aquí la slide, me voy a presentar, siempre en las charlas suele presentar el organizador y luego esta slide no sirve para nada, pues nada, si os pongo un poco quién soy, soy padre, eso ya es un trabajo full time, los que seáis padres lo debéis saber, sobre todo si el bicho tiene tres años y está en la pubertad de la infancia. Soy ingeniero en telemática por la Carlos III de Madrid, no suelo ponerlo pero la verdad es que me costó bastante acabar la carrera, entonces me siento orgulloso de ponerlo y actualmente ahora trabajo como frontend junto con Toni en IBM Reset. Trabajamos en remoto con el equipo, bueno, la verdad es que el equipo es español prácticamente, pero digamos que la sede está en Nueva York y trabajamos en remoto desde casa con este equipo, pues sobre todo en computación cuántica y demás. Y pues siendo frontend ahí, toco mucho Javascript, Vue, sobre todo, y un poquito Node y Web Component. Y aparte, pues soy coorganizador de lo que es como el GDG Madrid, pero enfocado a Cloud, que antes se llamaban GDG Cloud, pero ahora nos obligan a llamarlo Cloud Developer Community y la ciudad. Y nada, pues ahí son temas sobre todo de Cloud, Firebase, Google Cloud, etcétera, ¿no? Y también vamos a organizar el Iostended, como aquí el GDG de Orense, y bueno, pues más o menos hemos vuelto a retomarlo y estamos haciendo más o menos un evento al mes, que no está mal. Bueno, luego aparte también organizo junto con otra persona el Node School Madrid, no sé si conocéis la iniciativa Node School. Es una iniciativa a nivel global que nació en 2015, me parece, para un poco divulgar y enseñar a la gente Node.js. Pues hay talleres online, pero bueno, la idea es que se junte la gente y pues trabaje en grupo para, bueno, pues hacer un poco contacto y si tienen dudas, pues intentar, los que estamos de facilitadores, ayudarles, ¿no? Un poco, pues a que se extienda la palabra de Node. Y pues nada, también, oye, si lo queréis organizar aquí, de hecho, si queréis os enseño a la web, ya que, a ver, ya que estos Javascript, pues al final pega, ¿no? Estos son, esta es la página oficial, aquí están todos los eventos que hay, como digo, es también un poco como los GDG, suele haber uno por ciudad. Y estos son los workshops que se instalan con NPM desde la terminal y, como veis ahí en la pantallita amarilla, te viene una serie de tutoriales con un poco el enunciado del problema a resolver y por medio de test que se auto ejecutan, pues te va diciendo si lo has hecho bien o no y, de hecho, hay bastante. Estos son los core, hay para aprender Javascript de cero, para aprender Node, para aprender Git, y luego, esto que no es open source, pues la gente ha hecho otros más, ¿no? Hay de Javascript funcional, hay de Express, de Hapi, que es otro framework como Express de Node, etcétera. Están bastante bien, si los queréis probar en casa, pues para eso están. Y, bueno, pues la idea también de hacer el grupo es que la gente se junte, ¿no? Entonces, en Madrid tenemos un capítulo y, bueno, el último fue hace un par de meses y, nada, bueno, tenemos una web muy sencillita y simplemente la gente se registra a través de aquí, que es una ISU de... bueno, los mentores, por si quieres apuntarte para ayudar a la gente, te registras abriendo una ISU en el repositorio y como participante, pues por Meetup, por lo que sea. Y, pues nada, me encargo un poco del capítulo de Madrid. Y también, igual que lo que ha comentado Toni de la Tex Alliance de Orense, pues en Madrid también tenemos otra, la llamamos Madrid Tex Alliance, y la idea es un poco reunir a los organizadores de las distintas comunidades de Madrid, pues un poco para organizarse, para compartir recursos. Si algún día tenemos tiempo, haremos una página web como la tiene Vigo, que, bueno, pues es una landing donde vienen todos los grupos, los vídeos que van subiendo de las charlas, etcétera. Pero, bueno, la idea es un poco hacer piña y estar un poco en contacto con el resto de gente que organizamos cosillas. Y el último logo que hay ahí es una comunidad online que estamos empezando a hacer en Twitch. Twitch lo conocéis, ¿no? Aparte para gamers, están haciendo ahí un movimiento de gente que hace live coding o tutoriales o explica conceptos a través de Twitch. Y, como todo, pues hay muchísimo contenido en inglés y en español, en castellano, hay bastante poco. Entonces, estamos ahí unos cuantos, yo el que menos está participando, lo empecé a empujar, pero es el que menos participa a hacer directos en Twitch sobre programación. De momento, casi todos los que estamos en Javascript, por eso el logo tiene el JS, y nos llamamos Streamer Coders, la S, pues de español. Hay gente de Colombia, hay gente de Argentina y también de España. Y nada, pues si os animáis también a hacer algún live coding algún día en Twitch, pues sabéis que ahí tenéis hueco. Y nada, pues pasamos a la charla. La charla se llama Introducción al HandStack. No sé si alguno lo conoce ya, de qué va esto. No, ¿no? Vale, pues si no ya cortamos y terminamos. Bueno, pues para empezar, sabéis que es un stack, ¿no? Más o menos. Pues es un conjunto de productos de software o lenguajes de programación para crear una aplicación web. Antiguamente, seguramente conocéis más que de sobra el entorno LAMP, que era Linux, MySQL, Apache y PHP. Era con el que se hacía antes casi todas las páginas web. Y, pues así, por mediados del 2014 o 2015, ¿no? Más o menos, cuando empezó a surgir Angular, nació ese concepto del stack min, que era Mongo, Express, Angular y Node, y creció con mucha popularidad, ¿no? Para hacer lo que se llaman las Single Page Application, que no sé si conocéis, que es aplicaciones, bueno, que es toda la, digamos, todo el, eh, la funcionalidad está en el frontend y cada vez el servidor tiene menos carga, sino simplemente pues cosas más de seguridad, autenticación, etcétera, pero casi todo el comportamiento, rutas y tal estarían en el frontend. Y esto, bueno, fue evolucionando con, eh, con RIAZ, el stack, uy, me he liado aquí, eh, el stack cambió la A de Angular por la R y se llama stackmer, pero bueno, al final es lo mismo, lo único que en vez de usar Angular usarías RIAZ, y con Vue, pues también está pasando, eh, he oído el M-E-V-N, pero la última vez que lo escuché lo llamaban Venom, el stack Venom, por eso, ¿no? Lo mismo, Vue, Express, Node y Mongo y tal. Y, bueno, pues estos son stacks para hacer aplicaciones web, eh, hoy en día. Lo único que, pues está surgiendo un poco este nuevo stack, que ahora os comentaré, que le llaman HAM. Y diréis, bueno, ¿de dónde vienen estas, estas siglas, no? La J, seguramente ya sabéis de dónde viene, es nuestro amigo JavaScript. La A sería por APIs y la M sería por Markup o Markdown. Supongo que conocéis, ¿no? Es el lenguaje este que, como digo yo, se utiliza para los Rhythmics en Github, ¿no? Que es muy, es muy sencillo de utilizar y luego, pues, lo puedes, eh, transpilar o codificar HTML de una manera, de una manera sencilla y es un poco la base de todo esto. Entonces, ¿cómo funciona todo este, este núcleo, no? Tenemos JavaScript, las APIs y el Markdown. Joder, estoy enruñando aquí. Entonces, JavaScript sería para tener una página web o una aplicación web reactiva, es decir, que, eh, pues, lo que conocéis como las single page applications, ¿no? Que el usuario interactúa con la página web y puede ver los cambios sin tener que recargar la página y todo esto. Eh, la parte de API sería, eh, o una API desarrollada por ti mismo como desarrollador para acceder a tus, a tus datos o para interacción con el usuario en plan de que, eh, si el contenido que, eh, o sea, normalmente es contenido estático lo que vas a mostrar, pero si, por ejemplo, tienes, eh, un formulario para recoger el email, pues, claro, eso necesita, eh, un procesado en la parte del servidor, ¿no? Pues, lo harías a través de un API o una API que tú te creases. Y también, eh, utilizar APIs de, de terceros. Por ejemplo, tienes una, una tienda online o vendes algo, necesitas una pasarela de pagos. Entonces, puedes utilizar Stripe como, eh, como servicio y eso, pues, te da un API con el que puedes trabajar. Y luego, la parte de markdown sería el contenido. En lugar de tener, eh, por ejemplo, si pensamos en un blog, en tener todas las entradas en, en una base de datos, pues, lo tendrías en ficheros, eh, de markdown. Casi de primeras, pues, parece como un poco que no es escalable, pero luego ya veremos para qué sirve este stack, porque no es para, no es para todo, no es, no es, un martillo para, para todo, ¿no? Pero hay determinados casos de uso en los que puede ser, eh, interesante. Y entonces, ¿esto cómo se relaciona? Eh, el contenido que tienes en markdown lo recoge, eh, el API y, eh, tu single page application lo que haría sería, eh, traer, eh, eso, ese dato en formato JSON, en tiempo de ejecución y también si tienes que desde la, eh, la single page application, eh, salvar algo, eh, pues, también lo harías desde el cliente hacia, hacia, hacia el API y luego, bueno, pues, servicios que tengas en, en la nube, pues, también puedes tener una, un, por ejemplo, un Mongo en Mongo Lab o algo de esto y, y de esta manera, bueno, pues, interactúa todo esto. Así de primeras es un poco lioso, pero, pues, han surgido ya herramientas que te lo simplifican bastante, como son los, eh, generadores de, de páginas estáticas. Esto lo que hace es que tú tienes tu contenido, como digo, en ficheros de markdown y este generador de páginas estáticas, lo que hace con ese contenido que tienes, genera ficheros HTML estáticos que lo que hacen es mandarlo a, al cliente, ya con el sitio generado estáticamente, pero, eh, digamos, que lo, lo, lo envía estático, pero también funciona como una single page application. Hace ahí un poco de, de híbrido, sería como, eh, el server side rendering, si lo conocéis, que es un poco que en la primera, la primera vez que accedes a la, a la página, eh, el contenido es estático, pero luego el resto de la integración que haces en, en la aplicación es como una single page application. Entonces, luego veremos, eh, un poco la, la performance, cómo afecta a eso, eh, porque claro, no es lo mismo bajarte todo, toda la página web, todo el fichero javascript con todo, todo el renderizado que tiene la single page application, que solo una parte, y que luego, pues, dependiendo tú del uso que hagas, pues se va bajando el, el resto de, de trozos. Ahí, bueno, luego, esto luego lo, lo, lo compartiré por Twitter o lo compartirá Toni. Eh, están ahí los enlaces de, bueno, de dónde he ido sacando un poco la, la información por si lo queréis, eh, ampliar. Entonces, ejemplos que hay de, de generadores de, de páginas estáticas, o esto, static generation. Hay una página web, que es esa de ahí, staticgen.com, que es un listado de todos los, eh, de todos estos tipos de proyectos, eh, que existen. Sí, ordenados un poco por popularidad, o por, bueno, por rating de, de uso, etcétera. Y ahí os he puesto, ahora veréis algunos ejemplos. Este es Jekyll, que creo que es el primero, así, que surgió en su momento. Todavía no existía todo esto de generar, o sea, no existía un stack como tal, sino que era, pues, un, un caso de uso en el que, eh, con ficheros, eh, YAML, en este caso, que es, bueno, es parecido a Markdown, pero más como, es como un JSON, pero sin, sin los corchetes, ¿no? ¿No? Sin las llaves. Y con Ruby, en este caso, con Ruby por detrás, lo que generaba era esos, eh, ficheros, eh, estáticos, que luego, eh, eh, directamente en GitHub, con, eh, la, la funcionalidad de las GitHub page, pues, te podías crear un blog, eh, eh, directamente en GitHub, sin necesidad de, de servidor, ni nada, ¿no? Tu, tu contenido son los ficheros YAML, en este caso, y, cada vez que, eso lo explicaré más adelante, cada vez que creabas uno nuevo, pues, haces, eh, un push a tu repositorio, y generaba el build que generaba estas, estas páginas. Luego salió, eh, Hugo, que es la, la versión de Jekyll, pero con Go por detrás, el lenguaje de, de Google, de backend, y, bueno, yo no, no, no he utilizado estos tipos, pero, bueno, creo que más o menos siguen un poco la misma, la misma esencia. Después, eh, surgió Nest, que es un framework de RIAD, es una cosa un poco rara, porque RIAD es ahí entre librería y framework, pero como RIAD, en principio es una librería, y es, bueno, es un ecosistema de varias librerías que te permiten hacer, eh, aplicaciones web, es un poco, eh, que se deja un poco la libertad al desarrollador o al equipo de organizarlo como, como quiera, ¿no? No hay una manera estricta de cómo organizar las carpetas ni de cómo hacerlo, no es un framework al uso, ¿no? Entonces, Nest sería el framework de RIAD que te da un poco una opinión de cómo organizarlo, de si tú tienes tu contenido en la carpeta, eh, de views o page, no sé ahora mismo cómo se llamaba, pues ya eso te genera el router por detrás y no tienes que programar tanto, ¿no? Es un poco más, eh, configurable, eh, eh, en ese sentido. Y, en principio, se utilizó para hacer, eh, eh, server, server side rendering con RIAD, o aplicaciones isomórficas, universales, como lo queréis llamar, que es un poco esta, eh, esta orientación de que, eh, no tener una single page application, sino que, eh, en la primera llamada, al, la primera vez que accedes a la página web, pues solo lo, te lo traes del servidor esa parte, pero luego el resto, eh, funciona como una single page. Entonces tienes un poco lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tienes el, 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 la primer, el primer pintado de una forma rápida, como si fuera una página estática, pero luego la interactividad, eh, la usabilidad en la aplicación para el usuario, pues funciona como una SPA. Y, eh, está el hermano gemelo en la versión de Vue, que se llama Nux, y funciona, pues, eh, prácticamente igual, lo único que, que para Vue. Igual, también ha, se ha evolucionado un poco para, para eso, para hacer este tipo de, eh, con plugins y demás, pues te leen el markdown y te lo permiten hacer. Y así los últimos y más enfocados a, a esto de, del Hammestack, sería Gatsby, eh, que está hecho en Riad, y, y es directamente, tú tienes tu contenido en markdown, y el, la versión, la parte del API, en este caso, utiliza GraphQL, para, eh, pues leer ese contenido del markdown, y pasárselo a la, a la parte front, que en este caso, pues como digo, es, es Riad. Y es bastante popular este, y hay muchos blogs de, de mucha gente que, que utilizan, utilizan este sistema. Y, pues igual, como Vue está ahí metiendo caña, está VuePress, que no tiene nada que ver con Wordpress, pero es, eh, similar a esto, se ha enfocado mucho a temas de documentación, sobre todo, pues, muchas librerías y proyectos utilizan VuePress para, para generar la documentación de una manera sencilla, pues a través de ficheros markdown, pues, eh, escribes todo lo que, tengas que compartir, y ya, pues te genera, te genera, pues la tabla de contenidos, etcétera, y luego, bueno, pues, como al final es Vue, pues puedes, con componentes, customizarlo, pues, al gusto. Y como digo, pues en esa web, si entráis, eh, podéis ver, pues todo lo que hay. Lo podéis ordenar por lo que más, no necesariamente por tener más estrellas o más followers es mejor, pero bueno, tenéis ahí un poco los, los más utilizados. Esto de Netlify, lo comento, eh, es un proveedor de servicios cloud que está muy enfocado a este tema, te, te lo agiliza todo, todo bastante. Entonces, ¿por qué utilizar el, el Hamstack? Eh, como digo, un tema principal sería, eh, el SEO, porque en una single page application, eh, al final todo el contenido lo está renderizando Javascript en tiempo de ejecución, y aunque ya está mejorando un poco el robot de Google, digo Google porque al final, pues, el buscador es el, es el que más se utiliza, si no sales en Google, pues no, no existe, ¿no? Eh, sí que está mejorando un poco esa parte, y está teniendo en cuenta de que hay mucho contenido que no viene directamente el servidor, sino que, que se tiene que renderizar, pero al final, pues, si quieres una buena puntuación en SEO y tal, eh, ese contenido tiene que estar renderizado desde el servidor, pero como digo, hay por ahí varios videos de, del canal de Google Developers, que cuentan un poco cómo funciona el robo de Google, y ahora, hace como un primer rastreo a la página, pero más adelante vuelve a pasar, porque sabe que a lo mejor puede haber contenido, eh, que viene de, pues eso, que viene en un JSON, pero que se tiene que parcear y renderizar, entonces deja un tiempo para poderlo, eh, poderlo indexar, y sí que va más o menos funcionando, pero claro, siempre va a ir mejor algo que le viene directamente que algo que tiene que esperar, pero bueno, yo creo que eso en el futuro llegará un momento que sea prácticamente lo mismo, porque eh, Google está apostando mucho por las Progressive Web Apps, que al final es, es esto, ¿no? Es, es puro Javascript el que renderiza todo, entonces, bueno, estamos ahí en un, en una tierra de nadie que todavía no se, no se sabe, pero si se sigue este stack, pues al final, esa parte de, de SEO la, la mejoras, porque tú si tienes, por ejemplo, un blog, eh, como una single piece application, pues es más difícil que se posicionen esos artículos, que si está renderizado directamente desde, desde el servidor. Luego de la, bueno, de la, bueno, de la performance podemos pasar, y luego vuelvo otra vez aquí. Eh, aquí son tres ejemplos que los he sacado de, de la web de Google Developers, que tiene un apartado de, de web, donde, bueno, eh, lo llaman updates, y cada equis tiempo, es como un blog, hacen un artículo bastante extensos, así, un poco de, de cómo funciona la web, y, bueno, pues todo este tipo de temas. Y aquí es, pues, una comparativa un poco de los tiempos, que tarda en, en ser interactiva, el TTI es Time to Interactive, es decir, cuando ya la página está cargada del todo, y el usuario, pues ya puede navegar, puede, eh, rellenar formularios, hacer clic en los botones, etcétera, en los tres, eh, estilos, ¿no? Si tienes una, una single piece application, pues desde que el usuario va a la URL, eh, la URL le manda el bundle JS, que sería toda la aplicación, en, en Javascript, al cliente, y luego, cuando ya lo tiene, empieza a renderizar la página, pues como veis, hay un tiempo ahí, que, considerable, ¿no? Esto, bueno, se va mejorando poco a poco, ya, con técnicas de importe dinámico, pues no hace falta que se baje el usuario, toda la, el JS de todo, sino que se puede dividir un poco por rutas, entonces, dependiendo de la ruta en la que haya entrado, se puede bajar esa parte, entonces, el fichero Javascript no será tan grande, será un poco más, más, más corto, pero aún así, pues, es un tiempo, y claro, pues, el robot llega de aquí, y este tiempo, pues ahí anda, anda ahí mejorando poco a poco, ¿no? Si haces server side rendering, pues, eh, cuando entras en la, eh, la URL en concreto, se baja esa parte, pero digamos que en, en background, se va bajando un poco el, el resto, pero tú ya tienes un, ya tienes una aplicación funcional, aunque sea, en ese primer, esa primera carga, y el resto, pues, se va ejecutando de esta manera, pero digamos que la primera parte, eh, la salvas, y el, el renderizado estático, que sería esto de aquí, eh, sería muy similar a esto, lo único que, bueno, si, en este caso el Javascript sería opcional, porque si tú en el HTML estático que te está llegando, ya tienes todo, pues, ya puedes empezar a, a trabajar a partir de aquí, entonces, bueno, digamos que es más, es más rápido de, la carga y el, 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 el final, pues, la, la, la usabilidad, eso sería otro, entonces, eso sería otro por qué, y, eh, eh, otro por qué más sería el despliegue, eh, como digo, esto se integra muy bien con, 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 con Github y con, eh, con, eh, script de building, de manera que, pues, con cada cambio que tú hagas, eh, disparas un, eh, con el push que tú haces al repositorio, pues, disparas un build, que se ejecuta ya en tu proveedor de servicios que utilices en la nube y lo que haces es eso, cada vez que tú haces un cambio se automatiza ese building y ese despliegue y lo hace bastante ágil, no es como antes que tenías que hacer un cambio en WordPress pues lo tenés que cambiar, etcétera, lo tenés que subir esto de una manera muy rápida lo tienes y luego, pues como digo, los servicios serverless cada vez, no sé si conocéis el concepto de serverless bueno, los que no sepáis, como siempre se dice no es que no haya servidor, porque servidor siempre tiene que haber lo que es, es que para el desarrollador es un poco agnóstico cómo está configurado o no tiene que preocuparse de la maquinaria de levantar máquinas, de que estén disponibles de que si la última versión de Node está instalada o no sino que tú te preocupas de tu código lo subes y ya la plataforma se encarga de dependiendo de las peticiones que tenga pues desplegarlo en ciertas regiones o poner más procesamiento en unas o en otras y a la vez también es más barato porque, bueno, esto da para otra charla de serverless pero tú si tienes un servidor con tu aplicación pues está 24 horas encendido y a lo mejor te entra una persona al día o no te entra nadie pero tú estás pagando esas 24 horas y de esta manera con, cada vez más con las cloud functions y otras cosas solo se cobra por petición entonces si en un mes no te entra nadie pues no pagas y si te entra un millón de personas pues pagas por ese millón de personas pero va un poco, pues un poco de optimización de recursos y de que te tienes que olvidar de Docker, Kubernetes y todo eso porque ya te lo hace ello por debajo aunque también, bueno, puedes utilizarlo vale, y con todo esto ha nacido también otro concepto que son los Headless CMS un CMS sabéis que es bueno, pues como es Wordpress es un Content Managing System que pues sirve para eso para generar contenido para gestionarlo y demás pero sí que es verdad que son muy monstruos por así decirlo porque tienen mucha base de datos detrás tienen todo integrado tienen el front, tienen el estilo tienen la administración, etc. y se hacen un poco pesados entonces han sacado ahora estas versiones que son CMS en los que no hay front o sea, tú solo tienes la parte de backoffice por así decirlo y esto funciona como un API para ti para el frontend entonces ese que está ahí es un ejemplo que es Strapi que lo estamos usando en IBM Reset está en versión alfa con lo que ello tiene pero la verdad es que cuando ya lo tienes configurado y tal funciona funciona bastante bien tú te creas ahí tus colecciones imaginaos un blog pues tendrías posts por ejemplo artículos o si tienes una tienda online pues tendrías los productos entonces lo configuras de esa manera eso te genera la base de datos por detrás tú no te tienes que preocupar de eso más que de linkarla pues a un a un mongolaf o algo así y tú desde aquí pues introduces el contenido sería como la parte de markdown pero digamos que con una interfaz la diferencia es bueno pues que el markdown a lo mejor es más para pues para nosotros que somos programadores pues lo vemos más sencillo pero tú imagínate que le tienes que entregar a un cliente que no sabe programación un portal en el que pueda él añadir contenido pues claro si le tienes que decir que lo escriba en markdown pues a lo mejor se asusta pero si ahí ve un formulario pues sencillo pues es más fácil y esto al final pues es un API que te devuelve en JSON ese contenido y tú en tu frontend que lo puedes hacer en lo que te apetezca pues lo pintas como tú quieras lo puedes estilar como te apetezca como te pide al cliente y es como más más sencillo de usar y tienes pues como he puesto ahí toda la funcionalidad de un CMS y y lo de gitbasset es porque bueno pues al final sigue un poco el workflow ese que os he contado tú esto lo subes a un GitHub este GitHub lo linkas con un con un proveedor cloud pues que puede ser Heroku puede ser cualquier en Firebase o Netlify que Netlify tiene un suyo propio también y es un poco pues todo ese ese workflow que os he comentado igual que que la página de los sitios estáticos está esta de los Gels de CMS igual aquí tenéis todos los que son open source que está Strapi como digo Goss Goss también empezó como como un sustituto de WordPress para lo que es solo blogging también es una suite completa tiene pues eso el panel de administración tiene el front y este está basado en Node.js pero sí que ahora han sacado la versión en la que pues si tienes el backoffice pero puedes tirar del API y tú pintar el front como quieras sin necesidad de usar el que te da Goss que está hecho con handlebars y es bueno pues es al final server side rendering no no puedes hacer una SPA si no lo haces así a a mano y el Netlify CMS que es este el proveedor este de servicios que tiene el suyo propio por si lo quieres utilizar hay muchos más y luego están los de pago que están por aquí abajo parece y había uno Contentful que es así un poco el más que he visto que es más conocido pero pero son caretes son o sea para trastear un fin de semana no son son para ya empresas que tengan muchos clientes y que bueno pues que al final les sirvas el contenido por ahí pero si le queréis echar un vistazo pues pues están aquí como digo pues ese es Goss y este sería el Netlify CMS entonces esto al final lo que se llama ahora developer experience es un poco pues darle facilidades al desarrollador para que no se frustre a la hora de configurar y programar sino que sea bueno pues una experiencia como el user experience de las aplicaciones pero un poco para también para la parte de programar entonces tú en local tendrías tus servidores estáticos y con un build todo lo que vayas programando pues se genera estáticamente y lo puedes probar en local y de igual manera cuando ya hayas añadido las funcionalidades o corregido los bugs o lo que sea a través de git de github en este caso pues lo subirías a tu proveedor y tendrías lo mismo el host el hosting o el servidor de estático sería un cdn con lo cual lo puedes tener incluso en en un amazon s3 porque al final son html imágenes y ficheros javascript y y automatizar esa subida que haces a github con un script de building para que haga todo eso entonces al final es un flujo bastante ágil y que pues muy parecido en local a lo que tienes en cloud y si usas un contenido generado por un gel de cms pues igual ese ese api lo puedes utilizar tanto en local como en cloud y pues eso es bastante bastante asequible de utilizar y pues yo no sé si me he acelerado mucho ya estamos acabando ahí os he puesto varios recursos la lo que es el stack tiene página web propia que es el hamstack.org y nada viene aquí un poco pues un poco lo que os he explicado ahí tenéis las siglas vienen aquí en algunos ejemplos de de páginas que están hechas con con este stack como veis no tiene por qué ser un blog propiamente dicho puede ser la landing page de una empresa pues que tiene sus típicas secciones de conocenos trabaja con nosotros etcétera pues en lugar de montarte el el mega servidor super optimizado y tal pues lo haces así y salvas bastantes recursos que incluso te puede salir gratis el el hosting ¿no? solo pagas el dominio y poco más y nada pues ahí tenéis varios ejemplos de cómo está de cosas que hay las buenas prácticas etcétera os recomiendo que le echéis un vistazo si os interesa y aquí hay varias charlas están en inglés pero bueno creo que casi todas tienen subtítulos que cuentan un poco todo todo esto ¿no? que es el stack otra de esa de New Kids on the Block pues es de de uno que trabaja en Cloudinary me parece que es que es para subir bueno pues la parte digamos de de estáticos y cuenta un poco como integra el con Github Heroku y demás el stack esta charla es de Google Developers cuentan un poco pues así hablan durante 10 minutos un poco de qué sería una página que utiliza el hamstack cuáles no la deberían usar etcétera y esta es del meetup de de Los Ángeles Javascript y también cuenta un poco todo esto y está bastante bien os recomiendo que las echéis un vistazo y pues nada más no sé si ha sido muy rápido yo que me empiezo a acelerar y acabo rápido y nada me tenéis ahí en en Twitter en Github y en casi todas las redes sociales con el mismo Nick como el apellido es raro pues no me lo han cogido mi web también que bueno tengo artículos de View de Ria de Node etcétera está un poco desactualizada porque hace bastante que no subo cosas pero bueno todavía hay cosillas ahí por si queréis echarle un vistazo mi canal de YouTube igual también subía tutoriales y cosas pero lleva un poco parado un tiempo pero bueno ahí están y igual el canal de Twitch para si algún día tengo tiempo y hago un directo pues también también estoy ahí y pues nada más muchas gracias por haber venido un viernes a las 8 de la tarde estaréis deseando llegar a casa y nada encantado de estar aquí esta tarde con vosotros ¿Alguien pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes preguntas? Ahora en privado te amo Bueno nada muchísimas gracias la verdad es que es un gusto lo que te explicas y lo fácil que se hace entender y nada una vez más muchas gracias por haber venido hasta aquí y un aplauso gracias aplausos aplausos y un aplauso y un aplauso y un aplauso y un aplauso